La Asociación de Periodistas de Guatemala da su postura por los ataques contra la prensa. Es preocupante y alarmante que las cifras sigan creciendo ante los ataques contra periodistas, por lo que la Asociación de Periodistas de Guatemala se pronuncia ante tal situación. Tenemos 45 casos de agresiones en contra de periodistas donde hay una diversidad de hechos, incluyendo amenazas, hostigamientos y lo más grave, los cinco locutores asesinados este año. Desde el año 2000 a la fecha, 25 periodistas han muerto de manera violenta, de los cuales solo en un caso ha habido una resolución acusando, o mejor dicho, condenando al autor material. Más que una preocupación es la llamada de alerta para que los periodistas busquen la protección adecuada. Vigilan y protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hay una preocupación internacional por la situación de Guatemala. Yo considero que la Fiscalía, la Unidad de Delitos Contra Periodistas, está haciendo su mejor esfuerzo. Son pocos, pero le están dando seguimiento a los casos. Pero si no se presenta la denuncia, es muy difícil que ellos puedan. Entonces, lo primero es acudir a una instancia del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas. En el caso de los departamentos, los auxiliares fiscales nos han indicado que los periodistas deben identificarse como periodistas y solicitar que trasladen los expedientes para acá, para que ellos le puedan dar seguimiento. Telediario Información Actual.